¡Hey! Muy buenas gente de YouTube, aquí quien les habla, Pablo Hélvis Jr. y esto es Dr. Junior Games. Como se los prometí, aquí estamos en la segunda parte de Brawlhalla y esta vez vamos a continuar. Estamos en la semifinal, ya podemos ver que clasificamos a nosotros cuatro y aquí en este otro lado están otros cuatro más que no me inspira confianza. Pero bueno, sin tanto hablar, vamos allá de una vez. Nosotros somos Brin contra Scarlett. Solo un Grin y el otro, ya no me acuerdo cómo se llama. ¡Tres, dos, dos! ¡One! ¡Go! ¡Bien test! Esta Scarlett, hay que tratar de acabar primero con Scarlett porque Scarlett pelea que jode. ¡Ay papá, ay papá, ay papá! ¡Ven acá! ¡Ay! ¡No! ¡Malo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Te tiro el hacha! ¡Te tiro el hacha! ¡Te tiro el hacha! ¡No, no, no! Tenemos que tratar de que no nos dé tanto porque si nos da, nos va a poner más débiles y cualquier golpe después no nos va a servir de nada en realidad. ¡Ajá! ¡Eso! ¡Así, así, así! ¡No! ¡Fue un Grin, coño! Aquí, por lo que me doy cuenta, estos tipos... Bueno, claro, que obviamente entre más uno avanza, pues se va poniendo la dificultad más. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Epale, epale! ¡Lag! ¡Lag! ¿Qué pasa? ¡Lag! ¡Fuera de aquí! ¡Eso pasa cuando tienes una computadora más mala que... ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Eso! ¡Así! ¡Toma! ¡No! Ya sé que estoy haciendo siempre el mismo movimiento, lo que pasa es que este es uno de los movimientos más poderosos. maldantly… ¡Eso! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡No, no, 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 no! No, 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 eso, eso así, ay no, no, papu, eso, por un poquito, chau, corre, corre, no, 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 a la mierda, tipo, chau, no sé, ahora si no nos salvamos, chau, tenemos una sola vida, si nos morimos ya nos acabamos todos, no tiempo que nos guante vos tampoco, así que bueno, me disculpen, chau, no, 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 puede ser que nos vayan a acabar tan rápido, a este tipo, ahora es que le quedan dos vidas, tengo que eliminarlo ya, ay, qué pasa, dejarle, eso, así, doble, papá, mira, mira, tenemos uno solo aquí, ya, tenemos uno solo aquí, este es nuestro, este es nuestro, este es nuestro, no, 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 no puede acabar tan rápido, no, tipo, relájate, relájate, tomate un cafecito, no, 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 no No, 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 no. Sí, 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 sí. Por poquito. Por poquito. Bueno, ahí estamos. En la final. Bueno, chicos, si quieres que siga subiendo esta final, que de segurito que va a estar candente, porque estamos unos jugadores que somos fuertes, fuertes. Dale like a este video. No olvides suscribirte y compartir con tus amigos si también les gusta trabajar. Ojalá, me quisiera comprar este nuevo personaje, nuevas armas y esa cuestión, pero todavía no sé cómo hacerlo muy bien. Así que si tú sabes y quieres recomendarme, bueno, y si tienes experiencia y sabes todo lo demás, me gustaría que me recomendaras aquí debajo de los... Aquí abajo en los comentarios, que personaje me podría comprar y todo eso. Bueno, chicos, muchísimas gracias por ver. Hasta pronto. Chao, chao.